Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido muy importante y muy complicado hoy en la ciudad de Valencia contra el Levante. El Barcelona va a seguir luchando por esta liga hasta que esté matemáticamente imposible. Pues bien, todo indica que Xavi no quiere ninguna sorpresa y va a salir con el equipo de Gala para intentar sacar los tres puntos a domicilio. La alineación va a ser de Gala con la vuelta de Dani Alves al lateral derecho y Araujo al central junto con Eric García. El resto es lo mismo, es decir, Alba lateral izquierdo, centro del campo, Busquets, Frinky de Jong y Pedri. Y en el ataque va a estar como siempre Farrán Torres acompañado de Ousmane Dembélé. Estaremos derecho y en la punta Pierre-Emerick Aubameyang. Así que vamos a por todas y vamos a sacar los tres puntos hoy en Valencia. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.